¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Ahora vamos a segunda vez, segunda ocasión donde no pudimos llegar otra vez. Estamos saliendo, vamos al rancho, tenemos otro, bueno mis padres tienen un rancho, una cabaña ahí a ver si logramos llegar. La otra vez se nos complicó muchísimo por la neblina. Bienvenidos, vamos a ver qué encontramos. Ánimo, raza, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, ánimo. Pues apenas estamos comenzando, la otra vez no dimos con la cabaña y eso vamos a tratar de encontrarlos hoy, ya que estaba bien nublado el día. Así que hoy arrancamos, ya arrancamos con subidita desde aquí, desde que empezamos, es subidita. Ya llegamos, la carretera que nos va a llevar hacia donde pensamos llegar. Pues seguimos caminando, aquí está la subida que nos aumentamos una subida desde allá abajo. Y también investigamos, como es tiempo de frío y lluvia, pues la gente aquí está siempre más que preparada, ¿no? Tocante sus, lo que es el, cuando llueve, pues hay que prepararse. Si no, ¿cómo vas a sobrevivir? Porque hace mucho frío y mucha lluvia, mucha neblina, pues compran este, por carros de redilas las leñas. Y este, el precio está a $2.50 en un carro de redilas. Es lo que, es lo que me dijeron mis jefes. Así es como cuesta el carro de redilas de leñas. Así que, no sé de otros subpueblos, no sé cómo estarán los precios. Pero al menos aquí, es lo que me dijo, o me dijeron mis jefes. Y la construcción, pues sigue, de verdad que hay, hay muy buenas casas. Bien hechas. En mi pueblo no los pude enfocar mucho. Este, hay más movimiento y la verdad no me atreví mucho a filmar allí. En mi pueblo, ya, ya fui a mi pueblo. Ya pasé allí. Pero aquí, ¿cómo que se presta más? Estamos en la mera selva. Jejeje. Ya estamos en la parte un poquito más alta. Y así es como se mira el rancho. Allí está el downtown de San José. Este cerro se lo conoce como caballo blanco. Miren, así está la figura. Y hasta allá está la, ahí, digamos la cara, hasta arriba, aquí. Así la conocen este cerro. Por ahí está la desviación, hay una griega por ahí. La carretera va aquí y de qué lado se va, a qué lado se va la carretera, hacia el otro pueblo. Pero es el famoso caballo blanco, lo conocen así, este lugar. Bueno, vamos a seguir caminando. Hay, hay buenas casas por aquí ya. La gente sigue construyendo. Están en construcción. Hay mucha construcción aquí. A pesar de que es un ranchito pequeño, ¿eh? Pero se empieza a mirar toda la gente que trabaja en el norte. Aquí está el resultado de la gente chamilladora. Bueno, nosotros seguimos nuestro camino. A cada paso que damos encontramos el manantial. Una belleza natural. Miren cómo está. Chulada. Fluye por aquí, sale también el lago. El manantial, aquí está. ¿Quién sabe dónde? ¿Se ve que aquí nace? Y sale de acá. Ah, y va para acá. Bueno, desde allá va así. Le pusieron unos tubos allí. Esto viene siendo como un puente. Aquí sale el agua. Agua natural, se puede consumir. No hay ningún problema. Chulada. Todos los árboles casi están tupiditos. Miren. Miren, cómo nos bajamos. Primero está muy inclinado. Se puede. ¿Por qué no? Sí se puede bajar. Pero no es tan fácil. Tienes que estar abriendo camino con tu manchete. Si se fijan. Ningún deslave. Nada. Ahí vienen los perros. A ver cómo nos va con los perros. A ver si nos dejan pasar. No te separes. Porque te separes te van a atacar a ti sola. Miren los perros. Te dan la bienvenida. Voy a ver si puedo dominar a los perros. Porque los tienes que dominar. Y son bastante. Son bastante los perros. Vamos a ver ahí. Ahí está el dueño. Pensé que iban a atacar. Pasaron rápido. Y seguimos la caminata. Hasta llegar al rancho. Tenemos un rancho. Quiero enseñar a mi señora esposa. El por qué lo estoy llevando por ahí. Ahí le voy a explicar. Por qué tenemos que llegar ahí. Tenemos una hora ya casi. Caminando. Y ahí vamos. Muy interesante. Que acabamos de encontrar aquí en el camino. Este es un pino. De otra clase. Y este es otro pino. De otra clase. Este. Parece más abocote. Pero. Pero los dos son diferentes. Por fin. Alcanzo a mirar. Donde está la casita. Donde está la cabaña. Es ahí. Ahí vamos a llegar. Ahí está. Wow. No. Si me desplique. Muy feo la otra vez. Por las nubes. Ahí es. Ahí es donde vamos a ir. Antes de que. No sé si la nube nos vaya a ganar. Ahí viene la nube. Sigue subiendo. 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 Bueno. Pero ya nos ubicamos. Nada más vamos a encontrar el camino por ahí. Para poder bajar. A ver dónde está el camino. Porque la carretera ya borró todo. Así que vamos por allá. Ánimo raza. Original. Aquí hay un caminito que supongo que esto debe de llevarnos a la cabañita que tenemos acá abajo. Y aquí han hecho un caminito que no se nota. Lo único que nos guiamos es que se mira que aquí han limpiado. O sea, no hay tanto que batallar. El mejuco me agarró. Cuidado. Ay, ay, ay. Vamos de bajada. No, ya me está bien. ¿Eh? Me atrapó. O también te atrapó. Se ve. Aquí hay leño. Ve bajando. Bajar es bonito, pero la subida. Sí. La subida va a estar cañón. Miren. Ahí hay. Ándale. Cada árbol tiene. A ver si no perdimos el caminito. ¿Cómo se llama esta planta? Bromelia. Bromelia. Hola, Bromelia. Ahí están. Y bastante. Todos tienen su Bromelia. Nos vamos a ir para este lado, ¿ok? Voy a encontrar el caminito. A ver dónde está el camino. Ahí trae su Bromelia. No te quedaste con las ganas, ¿verdad? Como usted, que estaba tirado el árbol. Ajá. Se va a morir ahí. ¿Qué piensas hacer? ¿Te la vas a llevar o qué? Voy a sembrar una. ¿Tú crees? Sí, pero tengo que darme un tronco. La vamos a dejar aquí en el camino. Si encontramos el camino que va para abajo. ¿Por qué? Esto es amor. Sí. Esto sí es amor. Es amor porque te ando siguiendo donde me llevas. Cuidado con los ojos ahí. Te voy a picar eso, ¿eh? Mira, hay muchas tiradas. Sí, sí. Es que cuando hace mucho viento aquí. Tiene bastantes hijitos. Sí. Oh, de veras. Sí, ponlo acá. Quizás aquí quede mejor. Ahí se lo va a poner. Por aquí. Ahí va a pegar. Ahí puede pegar. ¿Qué vamos a quitar este? Ajá. Ahí está el otro. Para que agarre. Sí. Porque ahí es donde se mantiene más. Ahí se mantiene. Sí. No pudimos llegar. No pudimos llegar. Lo intentamos. Sí, está allá abajo, pero no encontramos el camino. De verdad que ya le dimos vuelta aquí un poquito al cerro. Este como que te lleva, pero se pierde. A aquel lado donde nos metimos también, ya se perdió. Oh, nunca pude. Nunca pensé que me iba a perder aquí. Cuando viene la neblina, ya mira. Sí. No, y cuando viene la neblina nos atrapa aquí. No, y cuando viene la neblina nos atrapa aquí. No, y cuando viene la neblina nos atrapa aquí. Bueno, vamos a ver. No, y cuando viene la neblina nos atrapa aquí. No, y cuando viene. No, en cuanto nos atrapa ahí. Ya sí. Bueno, ahora, entonces, cuando viene la neblina. Primera la neblina le plañas sonintestarias les calles de la revolución. Gracias. 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 Aquí nos bajamos pensando que esto nos iba a llevar bien. Y aquí solo le dimos la vuelta allá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!